¿Qué es el municipio de Chalca de Villascavarrubias? ¿Qué es el municipio de Chalcavarrubias? Pero aprendí muchísimo, crecí como persona y hay cosas que realmente yo no sabía y ya cuando tuve el título de señorita Chalco, pues aprendí demasiado y hay que aportarlo. Además, es muy bueno promover el turismo de nuestras raíces, de nuestros municipios, nuestra identidad y claro, yo creo que hay que conocer más sobre eso y promoverlo, ¿no? Preservar nuestra cultura. Quisiera agregar algo más, ¿cierto? No, pues nada, agradecerle a todo el público que me apoyó todo el tiempo y bueno, muchísimas gracias, yo seguiré echándole ganas y esperemos que me tengan al pendiente de todo. Vuelve a decir sus datos, por favor. Mi nombre es Tania Marisa Soto Vázquez, tengo 18 años y soy del municipio de Chalco. Gracias. Para Canal Liberal Mexiquense en el Estado de México, en la zona oriente. Gracias.